La pelota, viene al escano que se apoya en Sanzores, le pega demasiado alto y ahora viene la... Viene Barrientos con el toque, viaja el balón en el área, Maidana remata en la raya, Andrete salva en la raya, y tenemos todavía otro tiro de esquina, viene Barrientos, pelota cerrada, rechazada. El Guadalajara, por poco se la quitan, avanza otra vez el Rojinegro tocando el esférico, veremos qué toque puede hacer Oswaldito, metió túnel, sigue Oswaldito, filtra la bola, Angulo la lee de forma extraordinaria. Este jovencito, que se hundió de Monterrey, ya nada más como sale Medina, casi se llevaba a... Es el equipo de la Francia. Gran cambio de juego de justicia, dicho sea de paso, atención ahora con Angulo. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué golazo va a dar ver! ¡No! ¡No! Es que Chumacero se quedó impactado, dijo, esto no lo puede hacer Angulo. Esto era en Francia, dijo... Esto es Olalá. ¡Olalá! ¡Es nada más! ¡Tidán! ¡Tidán! Aparte, el pase que pone, o sea, con la visión, con la ventaja, era para una... ...salas contra Williams, el entro de Muñata Silva. Y atención, que tiene espacio, los Diablos tocando para Pardo, Triverio que va esperando a segundo paro, van a dar el centro justamente. Mena le hace el movimiento, Campbell toca para Mena, está solo, tiene el tercero, quita al arquero... ¡La pelota está en el fondo! ¡Gran jugada de Mena! ¡Mejor la de Campbell que lo deja libre! Bien controlado por Jaques, en cortito le ayuda Iniestra, un despeje, y la salida de Universidad, 3 contra 3... ...terreno aquí para Brian Fernández, listo en el encare. Aquí está Tanito, metiéndose entre dos, todavía Fernández quiere el segundo. ¡Golazo, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah, qué golazo te acabas de mandar Brian! ¡Entre dos se las hizo! ¡Segu el furgazo! ¡Vence a Gudo! Aparece Miller Bolaños en labores defensivas, el taco es bueno. Acá está Ariel Nahuel Pan, de los últimos en llegar en la presente campaña. Rodríguez alcanza, zafarse de la marca, también Volk empieza a marcar el movimiento. Acá está Nahuel Pan, va tocando de buena forma.